Lo más importante nosotros empieza desde el kinder, porque los niños, si ustedes lo vieron hace un momento, que los niños lo estaban entrevistando, y vaya, hasta parece que ya sabemos a qué se va a dedicar, porque muy inteligentes, entonces ya posteriormente siguen las escuelas primarias, secundarias, prepas, que ya hay, algunos ya traen hasta vehículo, entonces, pero también es un programa que también se puede impartir a empresas particulares, sin el de lucro, no tiene un costo, y nuestra presidenta tiene todas las posibilidades por si no tienen una forma de trasladarse aquí al parquecito vial que se encuentra dentro de las instalaciones del parque Iberos, ella proporciona los vehículos para que puedan trasladarlos de una forma segura, venir, igual retornarlos al área escolar a la cual pertenece. Si alguien quiera hacer uso de las instalaciones, se puede comunicar al programa SIGA, al 072, de ahí nos pasan la información, nosotros van los compañeros del programa de educación y cultura vial, ahí se entrevistan con los maestros y se agenda para contar con las instalaciones, y vaya, como ustedes pueden ver, es un área muy limpia, muy señalizada, y pues es para el uso de los niños, por eso es que la cuidamos bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!